No pensaba en el caminar Hay una duda que recuertar Y yo pensaba en el caminar Tan solo tenía fuerza Hay una carta por alegría Y encontré el camino que me llevó a tremar El viento viene de cara Y el resto cuando es verá Y el resto cuando es verá Contigo que al camino Que me llevó a tremar Y el resto cuando es verá 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 Me cuenta cosa y me enseña Hay una alegría Y con alegría Porque encontrar el camino que me lleva al mar El viento viene de cara Y el resto cuando es verá Y el resto cuando es verá Y el resto cuando es verá Porque encontrar el camino ¡Gracias por ver el video!